Mi mamá, yo ya les cocino los patos Entonces yo le digo que cuando él vuelva a regresar Como ahorita vamos a hacer nueva vida Vamos a cambiar de nuevo otra vez Sí, pero la cocinita lo puedo hacer Cuando tú te vengas, yo no me tengo unas palitas Oye, oye, oye Cuando tú te vengas, tú tienes que comprar los horcones Las láminas Y igual pues para acercarnos Vas a ir a tener, o sea, lámina Puro loco Qué risa, yo estoy oyendo todo lo que el él me anda diciendo El loco vino No vas a creer que te van a comprar terreno Aún no te compran nada Los ocho ¿Qué andas haciendo ahí? Solo pajas tendao ¿Qué es? Solo pajas tendao Eso va Eso va, eh O sea, yo pensé que era loco aquí el que andaba Yo pensé que era también Oye, 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 es que puro lo que anda aquí Sí, pero ese es un bien Yo oí que dice el león Yo no voy a comprar ni mierda ¿A vos te importa, pues? Solo a chingar venir No te dejen claro ese día ya pues Que no te quiero ver aquí ¿Vaya? ¿De qué te estás riendo? Es que dice que le van a comprar terreno Va a chingar venir ¿Cuál? Amor, lo estás viendo Como que no le dejen claro Yo que ese día Ahí estaba Ahí estaba Y tú preguntando Que si no ha venido Viste que me estabas preguntando Si no ha venido Pues ya, ahí no le van a comprar nada No te ilusiones Que no te van a dar ni verga ¿Va, entonces por qué no venís aquí pues? Va a entrar mejor ¿Para qué? ¿Para qué quieres que me tires otro banco? Estás loco, mano Pero ¿Por qué te estás gritando? 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 No le van a comprar nada al cerote No le van a comprar nada al cerote ¿Pero a vos te importa? Si lo que vos estás hablando Si vos no tenés fe, no tenés fe Pues sí, a mí me han dicho No me han comprado ni verga ¿Pero qué te van a decir a vos? Pues sí Y este cerote ¿Ve? Ya ves que te... Ese es como si le faltaba algún tornillo Hijo, de la cabeza Ya ves que te digo, es porque nadie lo toma en serio No es porque yo esté del lado del otro Pero sí, a veces es que uno solo en burla Mi amor, no te vas a... Mi amor, ¿qué yo? Mi amor, no te vas a comprar nada No, a la chentona, mi amor Yo no soy tu amor vos Bien, ¿cómo no? ¿Vos no te dejen claro ese día ya? Porque yo no quiero que vengas a chingar ya Yo digo que ese es del amor Yo estaba oyendo lo que estaba diciendo Que te van a comprar un terreno Solamente donde te lo van ¿Y qué dije? ¿Qué me dijiste? ¿Qué dijo? Vaya, te van a comprar terreno Te van a comprar ni verga ¿Vos crees? Ellos solo te van a ilusionar Sacarte de la mente eso de tu terreno Allá en el cementerio Ahí tenés un pedacito Ahí tenés solo para... Una caja, mira Ahí sí, para todos tenemos Vaya Por eso, andas en tu casa ahí una vez No, pues ya, en cambio vos Igual que la Araceli y vos ¿De cómo? Mal hablado y todo Puta, yo no soy mal hablado ¿Cómo que no? No, de todo lo que te dije Y todo lo que vos también haces Por también lo que yo hago A mí me vale verlo Va, igual yo también Dejado lo que yo estoy haciendo Y qué tal si le van a comprar el terreno Sí, es cierto Como digo yo pues Y se le van a comprar el terreno Bueno, si ahorita pues Un ejemplo de aprovechar Esa ahorita Si decís vos que No le van a comprar nada Pero vos Con vos hablaron No, pero Vaya vida, entonces ¿Por qué estás hablando? Si el que habló con La persona que habló Fue con Willy La persona que está engañando Pero vos sabes Acá que... Pues sí, con Willy Sí, con Willy Yo sé que con vos Vías ido Conmigo, no Entonces tal vez Vaya, pero solo ilusionan No sé, no sé Pero vos Vos sabes A mí me han dicho Vamos a comprar esto Acá que vos Acá que vos Estás en sus pensamientos Las personas Vaya, pero yo solo Sabes en eso No penses eso A mí me han dicho Estamos a comprar esto Estamos a comprar otro No me han comprado Pero mira pues Cada persona Tiene Diferentes pensamientos También Si la persona Me quiere ayudar ¿Qué culpa tengo yo Que a vos también A mí no me han mandado Ni verga nunca Ah, si no te han mandado No, dice ¿Y el dinero Que le mandaron Ese día ¿Qué? Ah, sí Ah, pero Ah, pero ¿Qué? ¿Ya viste? ¿Te han mandado No digas que no Ya viste, te han mandado Ah, pero Eso Vaya, pero te mandó Te mandaron No digas que nunca Te han mandado Eso no fue mandado ¿Cómo que no? No, no Los 350 No sé cuánto No una suscriptora Que te mandó Pues No, yo lo presté ¿Y por andar? Los 350 ¿Qué te mandaron? Sí, por andar chupando Cuando se abrió la cabeza ¿Qué te importa que yo chupe? Vaya, viste A vos no te importa No, hombre Que solo te va Ya viste Y él dice que no le han mandado Pero te va a ilusionar, hombre Ahí vas a ver Pero mira, pues A vos te importa Que es lo que yo vengo a hacer aquí No te dije ese día Que no te quiero Vaya, vos Vos estás viendo Que yo estoy adentro Pues yo siempre voy a venir aquí Yo voy a botar una Mi papayita Venía aquí ¿Ah, sí? ¿Te va? Cabalito Papayita, pero Sí A ver Ese palo papaya ¿Dónde es? Dime que es el terreno Nuestro también No, porque Ese palo papaya Está en la calle A él le gusta hablar Es que ahí no es calle ¿Cómo no es calle? Ahí está para la calle Él dice que no le han mandado ni groga Pero ya ves Que aquí a ver Ah, pero solo Pero bien que te sirvió Cuando vos te andabas chupando Y te caíste Y con esa Ah, ya me acordé Vaya, viste Con esa ayuda Te sirvió para irte a curar Vaya Pero solo una vez me han mandado Pero vos decís que no te han mandado No me dijeron ni verga Porque los que me han llamado Los que han hablado con ellos Ni verga No me mandan ni verga ¿Cómo no crees que ninguno va? Pero a veces con Willy No hablaron conmigo Vaya, pero si Que con Willy también han hablado Que te vamos a mandar ni verga Pero mira pues Que para que tal vez Tienen atraso Vos que sabes que En cualquier momento Tal vez te van a mandar Pero si No me mandan ni mierda Mientras que uno está vivo pues Tienes vida por delante Mientras que uno está Y cualquier rato Que te mandan Vale, voy a decir Que me mandan ahí Para una michela Mucho Todos los que me van a ver ahí Porra, bueno Tu mamá pidiendo para cerveza Que te manden para una ¿Qué dices? Para una michela Ojalá que le abran otro ¿Qué? Te van a abrir uno O en el culo Mejor andá ahí te van ¿Qué van a hacer aquí La otra? Ese día Tú dices que te... Y hasta allá Hasta allá Y yo a guardar La silla voy La silla El banco Ah, el banco El banco me dice también Porque el banco Es que hay una nueva Para ir a sacar dinero Es tía Es tía Es tía Banco 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 Le llaman esto Sí, banco Sí Las tías son aquellas Las tías son aquellas Que tiene así como dos Pero yo es que estoy Dijo que tenía razón Lo que está diciendo aquí Ah, pues sí Porque a veces Por eso Ya ve La gente se burla Le digo Pero hay dejando un recalco Y el que mira Yo también Pues yo lo tomo así También Porque ya le No, no es cierto Eso yo no hago mentira Es cierto que de qué rato Te vienen traiendo Hasta la suscriptora Me puso enfrente A mí ese día Que ¿Cómo fue lo que dijo, hombre? Ah, usted dice Primero dijo Que nos juntamos Después Después hubo un problema No sé con quién Ah, con la silla Hubo un problema Después dijo Mejor no se junten No les voy a mandar nada Iba a mandar Porque nos juntáramos Iba a mandar Y después iba a mandar Que no nos Que después Que solo Ale Me lo quería Que me dejara De molestar a mí Que yo no le No se le entendía Así que no le O sea que no me ande molestando Y que no sé quién Y Ale De qué rato Lo traen así Pero algún día Pero tal vez No es primera vez Que le mandan No es primera vez No, ya hay que rato Incluso yo hablé Con la suscriptora Esa vez Le dije yo Igual pues el terreno No es mío Pero el terreno Es de mi nena Si algún día Pues Dios Pues este Le va a conceder Un terreno A Ale Pues es para mi hija Le digo yo Así va Entonces yo le dije Ale La mano Le dije yo Incluso pues se lo dije A la suscriptora Y nada ¡Ay! ¿Quién tiró agua? Pero ha visto Que se está mojando De allá Onde sale Con jamás hay agua ¿Dónde sale? ¿Y solo? Solo lo hizo Se fue Se fue Se fue Sí, se fue Todo lo hizo Se fue ¿Por dónde lo tiró? Por aquí arriba ¿Pero con qué lo tiró? ¿Será que llega Con el vaso Con el vaso Es que aquí hay un vaso Para echarle agua Esta cosa Sí Ah, para Para que Tira ¿No? Tú en vez de darme ánimo Más Me estás desanimando Tú No puedes Sí Pasa una vez De todos modos Si ya sabes Mucha Ya Yo con tu cara Te digo Bueno Sabes que yo No me gusta andar Ocultando las cosas Yo te digo Cómo están las cosas No te voy a andar Ocultando Oye Pase que yo te voy a ocultar No es que yo No te esté dando ánimo No es eso Sí Pero tú Me estás diciendo Allá está Tú lo quita Allá está ¿Qué voy a decir? No No te van a comprar Dile Pero Esa Suscriptora Es con Willy Habló Sí Eso sí es cierto Vino la otra También con Willy Habló También Ah Pero esa Esa Pues sí Era una pareja Una Una llamada Yo creí Sí Era una pareja También con Willy Habló También Sí Es cierto Sí Yo no hago mentira Eso tienes rato Yo no hago mentira Porque igual Esa pareja Habló con Willy Y le dijo a Willy Que a él Le iba a mandar Dice que Willy Se iba a hacer cargo Pero mire Lo que pasa es que El Emerson Y quien quiera Que no se va a emocionar Que le van a decir Sí Es cierto Yo no sé Que no Yo igual Me emociono Pero Después Ya no Ya no Lo compro Sí Pero Si no Lo compro Ya sé Pero En vez de Darme Ánimo Que les Anima Yo no te vengo A decir Pues Porque Yo sé Que es Muy bien También Pero Sí Es cierto ¿Por qué me Vienes a decir? Como te dije Pues mejor No me hubieras Venido a decir Nada Porque yo te hablo De así Pelado Una vez Porque Tomó No te puedo Y el otro Que derecho Tiene Venir Segurada Te van a venir A decir Un ejemplo Me venís a decir Que te van a comprar Y hasta yo Vengo contenta A brincar Con vos Vaya Mi amor Que no sé Que está bueno Que pues Los suscriptores A mí me van a estar Criticando Así que por el terreno Se quiere ir Con el Emerson Regreso A vivir otra vez Pues no Quieres a los suscriptores Pues Si yo conozco Ya los suscriptores Pues No ya tengo rato Y está trabajando En el canal Por el terreno Se va a ir Con el Emerson De regreso Otra vez Que por eso Se quiere ir Que se vaya Al Emerson Y se van a juntar De regreso Otra vez Porque ella Por el terreno Lo está haciendo Porque ya Le van a comprar Terreno Eso es lo que Van a decir Los suscriptores No pero ahorita No porque Este video Ya donde yo Quiero regresar Otra vez Pues si Ya hay video Si es cierto Como vos lo está diciendo Ya hay video Pero vamos De que muchas Personas No lo van a tomar Así Si yo me pongo Contenta A reírme A abrazarme Te beso Los cachetes A ver en donde Te voy a besar Entonces la gente Van a decir Que yo solo Por el terreno Vaya Yo la verdad Te estoy hablando Porque a mi No me gusta hablar Si yo voy a decir Algo Lo voy a decir Como es Pues Pero deberías Darme ánimo También De salir adelante Pero tal vez Que se lo manejando Tal vez Esta vez No le van a mentir Tal vez No es cierto No es tal vez Pero mira Que a ver Yo y cuando Hablo Una suscriptora Por llamada Va y dijo Que también Lo iba a comprar Y ahí está el video Y yo Como le digo Y el otro Que derecho Tiene venirse A burlar De mi También Pues si Yo me puse A casa De la Porque igual Lo que Se viene a burlar De vos Hasta Hay más Personas Que se burlan De vos También Porque ya ves Que aquí La gente Aquí Aquí Todas Hasta Yo me voy Incluyendo Yo estoy Somos burlones Somos chismosas No podemos ver Nada Porque ya lo andamos Contando Ya lo andamos Diciendo Igual hasta Yo también Porque imagina Hay un problema Por allá Y dice Vaya Fíjate Que ahí está Julana Y tal Se está Pelando Vaya Y van Hasta Yo voy Corriendo Pues si Pero mira Mientras que yo No miro A la persona Que está Burlando De mi No importa Toma Si me están Bien Que me miren Bueno Si se burlan De mi Pues ya Es consciente Vos pensaste Que te iba A felicitar Doña Vicente También Va a estar Mi Chichiflick Dije Bueno Doña Vicente Por gusto